Hola amigos, los saludamos nuevamente. Aquí está Alfonso. Estamos nuevamente en el carro y eso solo significa que vamos a pasear. Tenemos tiempito libre y entonces vamos a ir a conocer lugares o a visitar los que ya conocemos. Estamos circulando por la carretera 191 rumbo al sur. Es como si fuéramos a las montañas de la sal. Nada más que no vamos a las montañas, la intención final es llegar a una pequeña ciudad que se llama Monticello, pero vamos a ver que nos encontramos en el camino porque ya saben cuando uno sale de casa todo es aventura. Entonces vamos a ver paisajes nevados porque a donde nos dirigimos está un poco más alto que Moab, entonces es más frío y seguramente habrá más nieve de la que ya hay aquí en la ciudad. Entonces acompáñenos y esperamos que se diviertan también junto con nosotros. Cuando estábamos buscando en el mapa la ruta a seguir para nuestro paseo, nos dimos cuenta que había un arco que no conocíamos. Entonces después de ir por la carretera 191 nos desviamos para seguir este camino que como ven tiene un poco de nieve pero era fácilmente transitable. Fueron como 25 minutos y tuvimos unas vistas de las montañas de Moab sinceramente hermosas. ¡Suscríbete! 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 aquí al primer destino es el, ahí está el picture frame el marco para foto, está totalmente cuadrado, ahorita vamos a tratar de acercarnos un poquito más pues aquí está el picture frame el marco para foto, ese es el arco así se llama este arco después de que veníamos circulando por la 191, hicimos una desviación y el camino fue como de unos 20, 25 minutos en buenas condiciones, nada más ya para llegar había unas bajadas muy muy intrépidas, tipo montaña rusa, pero hasta aquí llegamos, no vamos a subir porque pues pues no el camino tiene mucha nieve, a mí me da un poquito de miedo caerme y pues mejor vendremos quizá en otra ocasión, donde se pueda ver bien por donde vamos subiendo entonces esto es lo que provocó la erosión la erosión de de la piedra, el viento principalmente el viento va haciendo pues esos arcos que ustedes que yo les he contado que alrededor de Moab pues hay muchos es cuestión de irlos descubriendo hay unos más espectaculares que otros este me llama la atención que es muy cuadrado está muy cuadradito nosotros vamos a seguir nuestro camino a Monticello nos quedará unos 40 minutos y ya se los voy a ir les voy a ir mostrando el camino por lo pronto disfruten de este arco y miren de camino aquí al arco encontramos que hay en la pues en la montaña donde está el arco nosotros dimos la vuelta seguimos y dimos la vuelta dimos la vuelta para allá y atrás de esto está el arco pero aquí nos encontramos que hay como una cueva y la gente luego se viene mira aquí está Alfonso feliz de la vida la vuelta y la vuelta Gracias por ver el video. 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 Estas son las oficinas públicas de hacer trámites. Este edificio que se ve así muy típico. Son también oficinas. Este es el parque. Este es el memorial para los veteranos de guerra. Como se llegó la hora de la comida, pues encontramos un restaurante mexicano. Y aquí paramos. Y llegó la comida. Este es carne, viene bañada en queso derretido. Con pimientos, arroz y frijolitos también y tortilla de maíz. Perdón, provecho. Este fue el postre. Este fue el postre, recomendación de la casa, un pastel de limón hecho con galletas marinas. Estaba rico. Y es así como disfrutamos de un día de paseo. Espero que a ustedes les guste este video conociendo nuevos lugares. Con esta fabulosa vista de las montañas de la sal, al ponerse el sol, nos despedimos. Y nos vemos para la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!